A la visita a la delegada de gobierno, a esta Junta Local de Seguridad, que lo que hemos hecho ha sido básicamente, se pueden ustedes imaginar, que con motivo de las fiestas patronales, pues le hemos dado un buen repaso a la infraestructura de seguridad que se va a disponer durante las fiestas de Fuella Brada, con una excelente colaboración entre la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía, que creo que es lo que hay que destacar. Yo creo que con la profesionalidad de ambos cuerpos vamos a tener unas fiestas donde va a primar la convivencia, la responsabilidad y agradecer también los datos que me imagino que ahora dará la delegada de volcarse con la ciudad de Fuella Brada en un momento de máxima ebullición producto de las fiestas, con lo cual agradecer los datos no solamente del número de efectivos, de cómo se van a diseñar estas fiestas, sino también del índice delictivo que nos anunciaba unos datos que yo realmente era conocedor, pero cuando te lo dice alguien de fuera, que tiene una visión general de toda la comunidad, pues para mí es mucho más gratificante como alcalde. Así que, delegada, bienvenida, muchísimas gracias y estoy seguro de que después de la comisión, después del trabajo previo que llevamos haciendo, vamos a tener unas fiestas las más seguras. Solo me queda agradecer de verdad con todo el cariño la invitación del alcalde de Fuella Brada a participar en esta Junta Local de Seguridad para analizar toda la situación de las fiestas de Fuella Brada que comienzan ya y que se extenderán a lo largo de nueve días. Ya estuve el año pasado y para mí es un honor volver a estar aquí, porque la verdad es que el trabajo conjunto, como bien ha dicho él, de la Policía Local y de la Policía Nacional está dando muy buenos frutos. Las fiestas de Fuella Brada vuelven a la normalidad, como la de todos los municipios y todas las localidades y eso supone la aglomeración de miles de personas y Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo con un dispositivo de 600 efectivos. Estamos hablando de 300 efectivos más que en las últimas fiestas de la normalidad, en 2019, con efectivos que van a estar apoyados por unidades muy especializadas, como la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción, con los guías caninos, que también harán una labor preventiva y con caballería a lo largo de varios días, los días más importantes de estas fiestas. Como saben, estos dispositivos son básicamente de prevención, de evitar que se produzcan problemas de orden público, de evitar que se produzcan hurtos, robos y, por supuesto, cualquier comisión de cualquier tipo de delito y prevención de bandas violentas que puedan venir a reventar estas fiestas de disfrute por parte de los vecinos de Fuenlabrada. Y como bien ha dicho él, pues también hemos querido ahondar y felicitar, aprovechando que teníamos aquí a ambos cuerpos, a Policía Nacional y a Policía Local, por los excelentes datos que tiene Fuenlabrada un año más. Se consolida como el municipio más seguro del sur. Estamos hablando que ha descendido, con respecto al último año de la normalidad, su índice delincuencial en un 10%. Todos los delitos han descendido más de un 20%. Estamos hablando de los robos con violencia, de los robos con intimidación, de todo tipo de lesiones, de hurtos, incluso datos que en otros municipios están siendo más preocupantes, como son todos los que tienen que ver con la libertad sexual y con violencia de género en las mujeres, también han descendido. Tan solo ha habido un repunte ligero en los robos de viviendas, lógicamente en los meses de julio y agosto, que son los meses más propicios para ello, pero quiero felicitar a la Policía Nacional por un dispositivo que ha puesto desde el 1 de julio para atajar este tipo de delitos y que ha funcionado muy bien y que además ha dado con la banda que estaba haciendo este tipo de delitos y perpetrando estos robos en viviendas y la verdad es que ha funcionado fenomenal. Con lo cual quiero agradecer una vez más la colaboración de Policía Nacional, la colaboración de la Policía Local, el apoyo que tienen del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la concejala de Seguridad y la primera teniente de alcalde y la verdad es que solo deseo que las fiestas sean como es el municipio, unas fiestas seguras y estoy plenamente convencida de que los ciudadanos de esta ciudad de Fuenlabrada y aquellos que vengan pasarán unas buenas fiestas seguras y en libertad. ¡Gracias!